El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar y los dos departamentos de salud de Elche, así como el Colegio de Enfermería de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, el Hospital IMED, el Hospital Universitario del Vinalopó y la Universidad CEU Cardenal Herrera, se juntaron para promocionar técnicas de primeros auxilios y reanimación como la RCP o las maniobras de Heimlich. Lo que estamos haciendo es unirnos al Día Mundial de la Parada Cardiorespiratoria. Y sensibilizar y destacar el tema tan importante que es el factor tiempo. Si ves a alguien que está mal y que tiene signos de descompensación, alertar y pedir ayuda cuanto antes. Lo que incidimos mucho a nuestros alumnos a la hora de la formación, de que sean capaces de realizar ellos los primeros auxilios y además de ser capaces de formar a la comunidad. Y hablamos de comunidad, hablamos de niños, hablamos de adolescentes, de adultos, de mayores, porque no saben en qué momento se puede necesitar tener conocimientos sobre primeros auxilios. Que todo el mundo se conciencie de que todos, aunque no seamos sanitarios, podemos participar y podemos colaborar. Porque el que detectes que hay una persona en parada cardiorrespiratoria, avises al 112 e inicies las compresiones torácicas, desde luego eso sí que puede salvar una vida. El número 112 es un número gratuito, es un número que no hace falta tener cobertura, solo batería en el móvil es suficiente. Mecanismos de compresión de heridas sangrantes, inmovilizaciones básicas o sencillamente a quien pedir ayuda, son las claves para operar correctamente en estas emergencias. Lo primero, evidentemente cuando nos encontramos una persona en un estado que se ha desvanecido delante de nosotros, comprobar que está en un ambiente seguro y llamar al servicio de emergencias para contar la situación que acabamos de vivir. Creo que es fundamental que todo el mundo sepa, ya no primeros auxilios, por lo menos qué no hacer y a quién llamar en caso de tener un incidente. De qué manera tenemos que hacer un vendaje de compresión, de qué manera también, que yo creo que es muy importante, cómo se moviliza un paciente a una persona que nos encontramos en el suelo. En esta jornada de talleres, también para los más pequeños, se recalca la importancia de empezar pronto a educar en primeros auxilios, porque incluso los niños son capaces de pedir ayuda y de eso puede depender una vida. Y que es importante desde las edades más tempranas aprender a realizarla como algo muy cotidiano. Esa intervención básica que puede hacer un familiar o un compañero en el trabajo o un adulto en un ámbito cotidiano, es fundamental para cuando llegan los profesionales capacitados y cualificados para llevar a cabo ya unas técnicas más avanzadas. Sea una continuidad de una cadena de resucitación que puede ser fundamental para la vida de esa persona. Desde los tres años ya se puede empezar a educar en ayudar a cualquier ciudadano si necesita ayuda. Ya puede identificar si alguien está mal, llamar al 112. Estamos viendo muchas veces que algunos niños actúan llamando al 112 y salvándole la vida a los padres. Y es que estamos juntos en esto de vivir y nadie está exento de encontrarse en una situación donde su ayuda puede aportar tanto. Al final es concienciar y sensibilizar de que todos podemos salvar la vida de una persona. Son 30 compresiones y dos respiraciones.